A partir de febrero, la recarga de saldos de celulares no tendrá fecha de caducidad. La medida se aplica a telefonía prepago y telefonía pospago. Y hay más, Teresa. Hola. Bueno, sí, Alfonso. Amigos, muy buenas noches. El saldo podrá ser usado por el cliente mientras la línea se encuentre activa, es decir, 90 días. Según la disposición, primero se usará el saldo promocional y luego la recarga, independientemente del valor de la recarga. Con Alex Ceballos revisamos esta disposición. La disposición viene del máximo organismo rector de las telecomunicaciones del país y rige para todas las compañías operadoras del servicio celular. La orden es que desde febrero cualquier recarga celular que realice el usuario no tendrá fecha de vencimiento y de esta manera el saldo en minutos no perderá y se acumulará mientras esté activa la línea. Me parece conveniente porque muchas de las personas a veces contratamos un plano o hacemos una recarga y la empresa se queda con esos saldos que no han sido utilizados. Me parece perfecto porque así las compañías telefónicas no nos obligan a estar metiendo una tarjeta dentro del lapso de un tiempo. Así la gente que tiene la oportunidad de tener minutos de sobra puede pasaros al siguiente mes. La compañía Movistar no se pronunció al respecto, mientras que la operadora Claro a través de un comunicado señaló que en efecto el saldo será acumulable, pero solo por 90 días, que es el tiempo que tiene vigencia la línea. Según el Conatel el 90% de la población que utiliza celular está bajo la modalidad prepago, es decir, de las 15 billones de líneas activas. 13 son prepago. De esta manera desde febrero, las tarjetas y las recargas automáticas en las compañías celulares no tendrán fecha de vencimiento. Las operadoras que incumplan serán sancionadas. La Superintendencia de Telecomunicaciones será la encargada de verificar desde febrero el cumplimiento de esta nueva disposición. En Quito, Alex Ceballos, Ecoavisa.